Buenas a todos chicos y bienvenidos a Strategy Gamer, bienvenidos a un nuevo episodio más aquí en nuestra campaña en Iberia donde vamos a hacer un nuevo comienzo, vamos a rehacer lo que es la campaña modificando algunas cositas del mod sobre todo de dificultad porque lastimosamente en el último episodio pues fuimos derrotados, si, el mod este por lo que podemos ver en una dificultad difícil es casi injugable, el enemigo spamea muchísimas unidades, entonces hemos decidido darle una segunda oportunidad a este mod porque realmente a mi me gusta mucho y sé que a muchos de vosotros os gusta y lo vamos a hacer en normal, lo vamos a hacer en normal así que el objetivo y todo es lo mismo, lo mismo que explicamos en el primer episodio, así que chicos sin más dilación vamos a empezar porque tenemos mucho trabajo, antes de empezar como siempre os agradezco un like, que me pongáis cualquier cosita en comentarios que os suscribáis para más contenido y finalmente podéis apoyar más el canal siendo miembros por menos de un euro al mes vos tenéis muchísimas ventajas, dicho esto, la última vez estos estaban en guerra, Ébora y los Lusitanos estaban en guerra me interesaría bastante tomar yo Ébora para aislar a los Lusitanos, la última vez fallamos en esa misión fuimos lentos, en este caso no, yo voy a ir directamente con este ejército a tomar Ébora para llegar antes de los Lusitanos porque si los Lusitanos ya toman Ébora entonces ya tendremos un problema vale, tendremos un problema, así que lo primero que tenemos que hacer es fusionar estos dos ejércitos, vale, que ya lo vamos a hacer perfecto, vale nos quedamos con un ejército bastante interesante, ahora le vamos a sacar más unidades ya que estamos por aquí Scutati, ¿cuántos tenemos? nos faltan vamos a meter tres vamos a empezar a hacer los edificios que me interesan, que son este me da estos vale, esto también este, este, vamos a hacer este vale, vamos a hacer este 1800 y este que nos da comida, o sea, vamos a empezar a construir rápido, ¿vale? y vamos a extender una más de aquí eh, growth per turn sanidad no, no, voy a hacer otro militar porque ya tengo uno a ver vale comida tenemos y en el otro sitio también vamos a no, este tampoco estoy entre hacer esto que me da más pasta para mantener los ejércitos o hacer uno un poquito más más estable vamos a hacer pasta, ¿vale? vamos a hacer pasta vamos a pasar turno vamos a tecnología vamos a empezar con militar de golpe y diplomacia vamos a buscarnos aliados, ¿no? eh a ver yo quiero ver los lusitanos están en guerra contra nosotros ¿vale? nosotros nos podemos aliar estos están en guerra contra los lusitanos pues nos podemos aliar con estos con los galeicos porque es un sitio donde no tengo a priori pensado ir y me podría beneficiar tener un un pero me pone low me pone low si te pago un poquito es para tantear, ¿eh? te pago 800 pone low a ver tampoco vale, tampoco un pacto de no agresión interesante vamos a mirar quiero estar más protegido los turdetani ¿con quién están en guerra? con los lusi no, aquí vale, vale, vale vale, vale a ver pues los turdetani ¿con quién están en guerra? bueno, es que este esto no me interesa porque este se lo van a comer cartago vale, vamos a esperar mi esperanza son los galeicos ¿vale? los galeicos son mi esperanza vamos a pasar el turno voy a mandar ya el espía ¿vale? rápido creo que nadie nadie me habéis puesto en comentarios esto pero yo creo que es esto para robar comida voy a debilitar los lusitanos ahora ¿vale? no los los celticos los lusitanos ¿vale? con el espía vamos a pasar el turno voy a ir más a saco chicos en esta en esta campaña ¿vale? no me lo voy a pensar tanto tenemos un poquito de ventaja conocemos la estrategia de los lusitanos lo que van a hacer entonces quiero adelantarme a ellos los celtanos contra los edetanos ¿tengo un aliado yo estos? no no, no de momento no porque me voy a meter en otra guerra entonces ya sería meterme en tres guerras sería meterme en tres guerras ¿vale? lo que yo tengo pensado es con el primer ejército tomar ébora ¿vale? y con el segundo defender este puente porque sé que los lusitanos van a venir a molestar así que vamos a empezar mirar todo lo que tiene vamos a empezar a a debilitarlos hemos seleccionado robar comida ¿cómo vamos aquí de ejército? 16 vamos a seguir avanzando me da igual ¿vale? eh ¿cuántos tenemos? vamos bastante bien voy a mirar a ver si puedo algo de mercenario mmm no hay mucha cosa ¿eh? puedo hacer uno de estos ¿vale? y aquí eh 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 no quedan unidades aquí voy a quedarme aquí con este vigilando ¿vale? este está robando comida por aquí estamos ya llegando a Ébora vamos otra vez a mirar nuestra diplomacia a ver si los galeicos eh han mejorado el tema no, no, no están están tampoco quieren acceso militar están un poquito mmm bueno pues esperaremos estos dos están en guerra vale me interesa que se peguen y se desgasten y voy lo que sí voy a buscar son tratados comerciales eh vale tampoco con este con este con esto no puedo ¿no? no puedo con los célticos no pero los voy a los voy a pillar los cántabros ya lo he intentado cartago por probar no es como que en este mod no puedes hacer casi nada eh diplomático vale esto ya se está construyendo perfecto vale chicos vamos pasando turno a ver cómo vamos en tema de esto vamos a decir que se case para asegurar nuestra descendencia tema político vamos bien pasamos turno chicos va tengo 9000 lo sé pero quiero tener un como se dice un huequecito quiero tener un huequecito para por si hay problemas mira mira los lusitanos eh pero yo quiero empezar ya a desgastarlos empezar a desgastarlos sobre todo importantísimo vale chicos eh yo creo que he seleccionado bien lo de robar comida pero ponérmelo en comentarios o sea es importante porque yo creo que lo he hecho bien pero no lo sé vale pongo esto y yo voy a atacar directamente eh yo voy a atacar directamente me da igual vamos al ataque eh 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 yo creo que lo podemos autorresolver esto si así la campaña va un poquito más rápido vale primer paso conseguido vale que es tomar esta ciudad entonces lo que tenemos que hacer es reforzarnos muy 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 rápido vale aquí tenemos que reforzarnos aquí y aquí seguir viendo a ver si en olipspo eh eh si me deja ver la ciudad yo quiero la ciudad aquí comida están en 34 este está robando no entiendo yo este 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 está yo creo que está robando así que perfecto vale aquí que tenemos que es esto vale aquí podemos sacar muchas unidades eso me gusta perfecto y aquí que tenemos ah mira esto es para mejorar el tema de la comida que tenemos no me preocupa aquí podemos construir vale vamos a hacer aquí ya puedo reclutar no no un segundito a ver déjame un segundito eh si vale aquí ya podemos reclutar bastante vamos a seguir busteando un poquito de economía vale pero también creo que la cultura estaría bien a ver como vamos vamos de cultura chicos aquí cultura eh ya vamos bien vale no no creo preciso poner más cultura es que este ves este va bien pero se nos da eh nos da pasta nos da moral vamos a hacer este va perfecto 9000 aquí vale aquí no entiendo por qué no puedo reclutar vete aquí vale y haz un segundo ejército vamos a hacer un ejército en cada zona ah vale no puedo reclutar porque esto es una unidad vale ahora lo entiendo ok vale entendido entendido aquí 18 vamos a subir el nivel vale vamos a darles atributos a nuestros generales sobre todo de moral vi que íbamos bastante mal de moral así que a ver si tuviéramos alguno que nos diese melee attack yo quiero que nuestro problema es la moral mira moral of all vale no esto no o más daño no pero yo creo que mira vamos a tirar por aquí vale por el tema de la moral y vamos a seleccionar hay que en todas nuestras unidades enemigas no tengan moral vale fijaros aquí ya tienen un buen ejército dos ejércitos o sea tengo que reclutar otro ya tengo que reclutar otro ya porque ellos van a venir al ataque así que aquí y y y a ver si puedo aquí vale vamos a reclutar otro candidatos solo tengo estos no pues venga vamos a hacer este caballería caballería noble y vamos a hacer aquí aún se está construyendo cuánto te queda seis turnos vale pues ahora mover el ejército y lo reclutaremos allí vale este no sé por qué no me dejaba reclutar pero bueno va mientras tanto haremos ahí vale perfecto pues venga seguimos seguramente vendrá ataque vale chicos así que tengamos lo presente yo voy a probar a ver si nuestros amigos del norte se animan un poco nada que no quiere todo low tío ahora sí que me interesaría una alianza probamos con estos también low tío no lo sé además estos están en guerra con todo el mundo ¿no? sé estos de aquí esto se ha bogeado porque tengo apretado este bueno estos están en guerra con todo o sea los los lusitanos se han ido para el norte hay que cargárselos porque los lusitanos son los más peligrosos los lusitanos son los más peligrosos o sea tienen una política muy expansionista muy militarizada y como podéis ver desde el minuto 1 ya están al ataque les hemos tomado la iniciativa yo creo que no se lo esperaban pero fijaros que fijaros que ya vienen al ataque guau mira con lo que vienen guau esta gente está guau guau yo creo que yo creo que no yo creo que tampoco tampoco ponerlo normal lo solución creo que os tendré que dar la razón de que a lo mejor el mod está está mal porque fijaros en esto en 3 turnos en 3 turnos te levantan 9000 de ejército de plata porque esto tampoco creo que lo vayamos a ganar o sea yo lo voy a intentar yo lo voy a intentar deployable remaining 22 sí pero ¿dónde están? aquí vale pues vamos a hacer es que tampoco hay mucho ¿no? lo podemos poner aquí en la puerta o ¿dónde se pone esto? a ver no aquí tampoco aquí la puerta no te deja en la puerta me interesa hacer un cuello de botella lo que sí puedo hacer es ponerlo aquí es decir coger este y ponerlo así ah no me deja fuera ah pues tampoco me sirve tanto eh tío tampoco me sirve tanto porque yo quiero hacerme fuerte eh fuerte allí tío lo que sí puedo hacer por si me superan ¿dónde está el centro? me tendría que indicar dónde está el centro de la aldea ¿no? no hay ningún punto donde esté el centro aquí vale pues por si me superan hacer algo tipo así la típica cruz que siempre se hace en un lío y guardar una unidad aquí de proyectil para no sé hacer algo ¿me explico? ¿entendéis mi estrategia chicos? esto es por si me superan espero no tener que llegar a esto por si me superan encerrarme aquí con todo esto los pozos es que no me deja poner fuera es la mierda y aquí tampoco me sirve porque yo aquí quiero hacer un cuello de botella si no puedo poner también por aquí pero es que esto yo creo esto me va a molestar más yo creo que esto me va a molestar más que ayudar tío puedo poner por aquí por si en algún momento quieren entrar con caballería o alguna cosa así pues lo ponemos también por aquí ¿vale? algo así algo así por si al final las cosas no salen bien pues ponemos esto así así y ya está es lo único que se me ocurre pero yo lo veo mal pero ya te digo creo que es el mod yo pensaba que era más la dificultad pero a lo mejor es el mod porque lo de los lusitanos es una locura tío lo de los lusitanos es una locura chicos pero bueno vamos a plantear esta defensa como si como si se pudiera ganar ¿vale? que yo creo que no se puede ganar pero bueno vamos a empezar con con esta gente aquí pero no los quiero tan ahí no los quiero tan separados ¿vale? primero que disparen todos los proyectiles primero los voy a poner juntos ¿vale? en un grupito venga ahí vamos poniéndolos aquí también los pequeñitos los pondré por aquí obviamente ahí ¿vale? y por los flancos pues meteremos ya las grandes esta está aquí perfecta esta está aquí perfecta vale pues venga vamos a coger estas aquí detrás ahí voy a centrar bastante el fuego vale ahí muy bien esto en lo que son unidades de proyectil vamos con las otras a ver todas estas jodidas las pondremos juntas vale bueno esto es como una unidad perfecto vamos a ordenarlo un poquito así venga ¿vale? aquí esto va a contar como otra unidad porque esta esta está muy desgastada entonces las buenas las vamos a colocar aquí las buenas las colocaremos por aquí ¿vale? porque son las que cuando él empiece a escalar vamos a cambiar ¿vale? vamos a cambiar mira vamos a poner por ejemplo estas aquí ya se ahí perfecto ¿vale? y aquí estas igual un poquito más atrás para guardar un poquito lo que es proyectil y vamos a coger estas que están con calidad plata perdonad que he perdido un poquito la voz ahí las vamos a poner aquí perfecto y estas también por aquí vamos a centrarla mucho pero tampoco quiero ponerla muy cerca porque entonces reciben proyectil enemigo ¿vale? y tengo una cosa pensado para el enemigo no os preocupéis tengo algunas bajo la chistera ¿vale? esta por aquí muy bien esta por aquí ¿vale? bueno no bueno los dejamos aquí y ya está y toda esta caballería que es inútil ¿vale? que no puede hacer nada la vamos a sacar por supuesto por donde pueda pero la vamos a sacar para intentar pillarlos por donde sea a ver no sé si la voy a poder sacar ¿eh? ahora que lo pienso o sea hay una puerta pero tendrán que dar una vuelta que flipas pero bueno la vamos a poner aquí ¿vale? y vamos a intentar pillar pues sus proyectiles y este es el general perfecto que lo tendremos aquí aquí que me he dejado y esto es por aquí perfecto vale pues con esto vamos ¿vale? con esto vamos chicos así que empezamos desearme suerte va vamos allá lo primero caballería fuera sal ya venga mira 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 bien por ahí estos cabrones ¿por dónde? por ahí vale entiendo pues vamos a mover unidades no pasa nada vamos a mover dos para proteger este flanco y vamos a la caballería seguimos igual con el flanning ¿por dónde vienen? por aquí pero yo creo que se van a juntar con eso vamos a mirarlo ¿vale? el ejército grande uy perdonad chicos el ejército grande sigue siendo este así que estos los quiero meter full power cuando estén cerca ahí vamos a empezar con las recargas rápidas todos ahí perfecto vosotros también bueno no vosotros de momento no porque no llegáis pero estos recarga rápida porque aquí es donde pueden hacer daño ¿vale? y estos también están pues venga recarga rápidas caballería vosotros seguir quiero anular sus vale esto se ha quedado aquí bugueado perfecto quiero anular sus sus proyectiles venga aquí es donde podemos hacer daño ¿vale? ¿esto qué es? throw javelin voy a poner aquí venga venga caballería corre corre aquí tengo que estar rápido en la transición ¿vale chicos? hay que estar rápido en la transición vale esta se ha quemado eso es perfecto venga vamos a meterle eso ahí porque veis que va a llegar así que la vamos a poner ahí está corriendo perfecto está haciendo un poco el tonto me preocupa porque ahora ahora no podemos hacer el tonto ahí ¿ves? se van a la otra curioso venga afuera y poneros vosotros ahí avanzar vosotros seguís disparando perfecto vale hay una unidad que me preocupa que es esta porque se ha bugueado ¿veis? y no sé dónde están yendo los otros y espero que no quieran salir espero que no quieran salir porque los veo con muchas ganas de rollo típico bug del mod ¿sabes? y que no abren la puerta que creo que es lo que quieren hacer vale las torres estas tienen que hacer daño esto es importante vosotros seguir perfecto tengo aquí bastante acumulado por si acaso vale podríamos necesitar un empujón aquí ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ven aquí ¿qué hacéis? se me jodería perder la batalla por esto porque hagan esta tontería ¿ves? se van se van ¿por qué? ¿por qué? no hombre no podemos perder la batalla por eso estaría mal ¿no? yo creo que no sería justo porque ahora se nos ha hecho un hueco y me da rabia me da rabia porque ahora ahora le hemos hecho un hueco ¿sabes? esto no es justo no es justo que me pase esto no es justo que me pase eso o sea que perdamos la defensa porque esa unidad ha hecho el tonto ¿sabes? porque mira ahora ya se me han colado todos por aquí eso nos justo venga vamos ahí bueno yo lo voy a intentar solucionar no os preocupéis pero es un poco feo tío a ver aquí creo que lo puedo salvar vale ¿y esa caballería viene o qué? porque quiero ver ¿qué hay aquí? ¿ves? aquí hay todo esto yo les voy a meter con la caballería venga aquí yo creo que de momento aguantamos no sé entonces los pobres hay meterle ahí vale vale vamos a hacer un poco de ahí también vale nos cargamos ahí todos sus proyectiles perfecto perfecto ahí metele desde ahí ahora estamos por aquí vale mira mira el tío como me ha pillado con su maldita caballería cerdo vamos a esperar a estas unidades vale bien a ver yo lo veo controlado lo que pasa es que la barra me sale muy mal también creo que es porque hay otro ejército que viene por aquí mira este viene por aquí pero yo tengo aquí unidades y las torres van van haciendo venga no tú como vas voy a seguir disparando por aquí vale ya no les queda tanto eh no les queda tanto vale quédate para atrás nos mataremos ahora vale el problema es que ya me estoy quedando sin munición me voy a meter aquí y vosotros meterle aquí no quedan tantos no quedan poquitos ya recarga rápida meternos aquí tengo más tengo más no os preocupéis tengo más unidades estoy intentando reservarlas porque aquí está subiendo mucho pero de momento pero de momento no lo veo mal vamos a esperar estas unidades aquí queda alguna cosita no aquí ya lo tenemos perfecto quedan estas pero bueno vamos vamos aquí a rodear menos esta que la vamos a mandar aquí lo que quiero es que las torres le ataquen a él vale está viniendo el otro el otro ejército que ha dado la vuelta no porque aquí mantiene unidades o sea que está haciendo con estas unidades bueno yo estas las voy a mandar ahí ya o sea no quiero que me superen ahí seguir disparando perfecto nosotros aquí empujar voy a mandar esta aquí se laguera un poco esto solo me selecciona la parte de la unidad pero bueno voy a venir aquí venga ahí meterle ahí perfecto perfecto damos ahí moral vale viene mucho es que tiene muchísimo o sea como hace un ejército así tan grande explícamelo vale vale el tío quiere entrar por aquí no vale perfecto pues eso mejor vale veo que alguna unidad está cayendo pues vamos a mandar ayuda para que no hayan huecos ves la moral es lo que más cae la moral es lo que más cae si si ves mira la moral mira la moral perdemos por moral siempre perdemos por moral chicos vamos a esperar esta vamos a esperar esta que veo que está sufriendo venga va fijaros eh es moral es un tema de moral esto es un tema de moral tío y aparte que el enemigo manda una auténtica barbaridad pero es moral tío es pura moral esto venga que lleguen esas unidades vale se quiere encargar a mi general la defensa está bien estructurada yo creo yo creo que está bien estructurada lo que pasa es que estamos sobrepasados a nivel de de lo que son pues pues unidades vamos al ataque o sea no fijaros a que tampoco tenemos no tenemos ningún hueco la defensa está bien estructurada así que hemos tenido el problema ese pero bueno ese problema tampoco creo que sea las unidades la moral es bajita los lucidanos vienen con la puerta está abierta increíble vienen con unidades de plata entonces todos también es complicado venga venga no ya ha muerto venga esa moral chicos pues pues si es el mod chicos es el mod clarísimamente es el mod clarísimamente porque no es un jugable o sea no puedes fíjate que hemos empezado la partida ahora y y si hemos atacado nos hemos plantado con un ejército así desgastado pero tampoco tan tan mal yo creo que era un buen ejército y los lucidanos nos han venido con 10.000 pavos en plata entonces no sé hasta qué punto los lucidanos empiezan fuertes me entiendes pero la superioridad es muy abundante tío yo creo que la superioridad es muy abundante demasiado abundante para una jugabilidad correcta pero bueno teníamos que darle la oportunidad o sea teníamos que darle la oportunidad a jugarlo normal para descartar eso viendo esto me voy a venir por aquí con estos teníamos que descartarlo ahora ya sabemos esto pues pues actuaremos en consecuencia jugaremos no jugaremos el mod chicos ya os lo puedo decir no vamos a jugar el mod porque sí que está muy chulo la verdad pero está muy desbalanceado o sea lo de los lucidanos es una locura no te dan ni un turno para ni dos ni tres turnos te dan para para tu plantear algo entonces fiaros con todo lo que me han venido y todo lo que queda por entrar no es una locura es una locura es una locura vamos a intentar salvar vamos a intentar escondernos con estas unidades va un poquito más rápido es una pena porque es chulo el mod es chulo la verdad ahora era importante que esa unidad aguantara tío ahora ya no hay nada que hacer ahora que se que se coman todo esto y poco más ves esta es mi última opción guardar aquí un par de unidades pero claro no he llegado con ninguna ves aquí se a lo mejor era mejor esperar aquí pero es que me hubieran superado igualmente chicos yo creo que sí yo creo que yo creo que nos hubieran como se dice superado igualmente sigo sin saber cómo retirar las unidades creo que tiene que haber un botoncito pero yo no soy capaz de encontrarlo así que bueno que se lo carguen pues pensaré pensaré a ver cómo puedo hacer esta campaña buscaremos otro mod o la seguiremos porque la idea me gusta lo que pasa es que no lo vamos a hacer con este mod wow a final es la que me han metido porque es que es imposible chicos es imposible y a mí se me dan bien las defensas y esa era una defensa bien planteada aparte también tiene algunos fallos como lo de esa unidad creo que eso es porque yo he puesto las unidades en ultra pero pero bueno oye hemos tenido una buena batalla a ver le hemos matado bastante sobre todo yo creo que los proyectiles 168 132 pero es que fijaros la mayoría de unidades con todo lo que han como se dice han soportado y fijaros claro es que te vienen con plata 3 plata 4 y nosotros vamos con bronce no muy desbalanceado chicos muy desbalanceado no es un tema de la dificultad no es un tema de la dificultad así que probaremos no sé si lo haré en el vanilla o lo haré en otro mod ya sabéis que a mí los mods pues no me gustan por estas cosas ¿no? no vamos a hacer day de momento porque el day es muy complicado entonces no pertoca ahora mismo y no voy a seguir esta partida este save porque es que ya me lo veo venir va a ser lo mismo que la última vez ¿ves? ya me manda el segundo ejército ese ejército que tiene 15 o 20 ya me lo manda para tomar mi provincia ¿no? así que nada yo espero que lo hayáis disfrutado tranquilos algo pensaré ¿vale? algo pensaré la campaña va a seguir lo que pasa es que no va a seguir en este mod ¿vale? así que chicos espero que hayáis disfrutado como mínimo de este segundo intento la verdad nadie nos puede decir que no lo hemos intentado así que como siempre dejar un buen like ponerme en comentarios o si tenéis algún mod que queréis sugerir o alguna cosita pues ahí me lo podéis dejar y nos vemos en próximos episodios cuidaros mucho que vaya muy bien y nos vemos en próximos episodios y nos vemos en próximos episodios